Música Todos lo han vivido Soñando de niños Bantarle mas y Música Con un blon tesoro De la rola a diario Todo aquí Música Música Que carguen mi cajón Si no es pompa No es pompa Y les pide que en mi cuadro Miré un poco tenso Y de momento dije aquí va a pasar algo Que a diario siempre Hoy A mi familia No les va a pasar nada Lo probé Son cuatro meses con mis compañeros